Hola amigos de TikTok, soy Pablo Píticas y el día de hoy vamos a criticar al internet. Bienvenido al internet, mira alrededor, lo que te imagines está a tu disposición, hay montañas de contenido de mejor a peor, si no te gusta esto, vayas todo un honor. Bienvenido al internet, ven y siéntate, quieres ver unas noticias o los pies de una mujer. Solo vente tranquilo, que difícil no es, afirma o niega que yo me encargaré. Bienvenido al internet, que es lo que harás, luchar por la libertad, Valcorra se está a tuitear. Alegra, parjea, haz tu la besta ya, de mil y un formas puedes participar. Bienvenido al internet, lo demás ya no importa, si se cuela una pasto niña, acaban de matar. Aquí hay deportes, doctores y muchos libros, llenos de dibujos a color de todos los tres zonas. Y ese carro hipotercocos y entre ellos, bienvenido al internet, repara tu calzón. Porque un hombre te ha mandado fotocos de su gran vergón. Te incomoda y no para, aunque digas que no, te sorprende aunque te guste maricón. De capitán a un hombre y al sitiatra debes ir, muestra fotos de tus hijos, dinos que piensas decir. Lea un rumor, paga insumos, amenaza a un boomer, a una mena, a unas de gruminas. Le sume, encuentro un tumor en tu desayuno saludable, mato a tu mamá. No has logrado follar una bomba, puedes armar. A ver quién tú serías, este cueste lo dirá, Obama, manda inmigrantes a niños vacunar. Porque hay algo interesante aquí, todo el día, un poquito de variedad, todo el día. La patia es una tragedia y aburrirse es ilegal, yo te ofrezco variedad y mucho más. Porque hay algo interesante aquí, todo el día, un poquito de variedad, todo el día. La patia es una tragedia y aburrirse es ilegal, yo te ofrezco variedad y mucho más. Sabes, no siempre es así. Hace tiempo atrás, antes de que nacieras, justo antes que cayeran las torres gemelas. Estos fueron blogs, catálogos, algún chatodos, observamos, tiempo pasó por ti. Y tú, insaciable tú, mami te dejó su iPad cuando eras menor. E hizo todo lo que se le diseñó hacer. Ahora mírate, mírate, tú, tú, imparable. Tu tiempo llegó ya, y afuera estás, cariño, creces más. Mientras estemos juntos, no sé qué pasará. Todo fue nuestro plan, el mundo es tuyo ahora. Porque hay algo interesante aquí, todo el día, un poco de variedad, todo el día. La patia es una tragedia y aburrirse es ilegal. Yo te ofrezco variedad y mucho más, porque hay algo interesante aquí, todo el día. Un poquito de variedad, todo el día. La patia es una tragedia y aburrirse es ilegal. Yo te ofrezco variedad y mucho más, y mucho más, y mucho más, y mucho más, todo el día.